Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo muy triste, no, no, muy contenta, bueno, soy muy contenta por estar en un nuevo video con ustedes, pero muy triste porque resulta que yo ya me lavé la cara, estaba haciendo las últimas ediciones para que mañana ustedes tengan un video de la base de Vericlurations, y si ustedes no lo han visto, les dejo el link aquí abijito para que vayan y lo chequen, y resulta que ahorita ya editando el video, ya lo estoy subiendo a YouTube para que mañana lo tengan bien, bueno, a las 4 de la tarde, este, resulta que me di cuenta de que no les daba el inicio del video de maquillaje de mis ojos, ni tampoco hice la foto, ni de la base, ni del otro, no sé qué estaba pensando, o sea, yo segundo, perfecto, dije dos videos, en un solo momento, perfecto, nunca lo había hecho, y resulta que pues salió mal, pero bueno, yo los dejo con este video, espero que les guste, recuerden que están viendo videos lo que son jueves y domingo las 4 de la tarde, déjenme su comentario aquí abajito si utilizarían este maquillaje para 14 de febrero, o qué tipo de maquillaje les gustaría, también les dejo otro maquillaje aquí abajito que les hice el año pasado, y ahora sí, me despido con la cara lavada bueno pues vamos a comenzar, este ojo ya me lo hice, como les dije va a ser un maquillaje bien natural, porque a veces no tenemos como que tiempo, o a veces nos gustan como que los maquillajes más naturales, más neutrales, me gusta mucho este maquillaje como para cualquier ropa que puedas poner, y cualquier cosa combina perfectamente bien, entonces vamos a comenzar ahora sí, yo ya apliqué lo que es el primer, nada más voy a difuminarlo un poquito, y me voy a estar apoyando en la paleta de Anna de Beautiful Etions, voy a estar tomando este tono que es el más clarito, y este me va a servir para sellar todo el párpado móvil me voy a subir un poquito hasta la ceja esto es por si a ti no te gusta iluminar como que con luminoso, lo puedes iluminar así con una sombra mate y está perfectamente bien ahora con una brocha de difuminar voy a estar tomando este tono que está aquí, y este nos va a servir para sombra de transición, va a ser nuestra primera sombra de transición vamos a estar tomando este cafecito que está de este lado, y este lo vamos a colocar encima primero una brocha más cerradita que está igual, es como para difuminar, y voy a estar tomando este tono café que está hasta aquí abajo, y este lo vamos a utilizar como sombra de profundidad y como ven lo estoy aplicando a toquecitos, y después la barro, pues la barro regresamos a la brocha de difuminar sin tomar color, nada más para difuminar estos dos colores y que se combinen entre los dos ahora así de fácil, nada más voy a estar tomando un corrector y voy a cortar cuenca ahora voy a estar tomando este tono que es como rosadito perlado, este me gusta un montón como no me quise ir con los colores directamente rosas que es como muy de mi costumbre la verdad ya les había hecho un maquillaje un poquito más complicado por así decirlo porque si tienes que cortar y hacer eso y hacer lo otro, entonces son un montón de cosas a lo que voy es de que este es un poco más sencillo y este nada más lo vamos a ir aplicando en lo que es al principio del ojo y nos vamos a quedar hasta ahí y este lo vamos a poner en toquecitos de acuérdense para no mover el corrector y ustedes pueden aplicar lo que es un flip brush, lo pueden aplicar con agua de rosas o con fijador de maquillaje si quieren una fijación mayor pero con el corrector siento que está como que perfecto ahora para seguir con esto que se queda en medio voy a estar tomando este tono que es cobre y me gusta un montón no lo había utilizado hasta apenas hoy y me gustó, siento que no hay como que tanta diferencia como que no se ve mucho la diferencia si quisiera nada más aplicar un solo color en todo el papado móvil está perfecto o aplicar los dos colores como yo lo estoy haciendo vamos a regresar otra vez a la brocha que utilizamos para dar profundidad sin tomar color y nada más para como medio combinar estos colores porque como son diferentes terminados no se mezclan completamente pero al igual que posible les dije, está el look terminado, solo voy a poner un poco de delineador y un poquito de rímel ok, para terminar ya este look de ojos voy a estar aplicando lo que es este tono cobrecito que está de este lado este lo vamos a estar aplicando en lo que es toda la línea del agua o bueno en las pestañas inferiores no la línea del agua con una brochita de lápiz vamos a volver a tomar este tono y este lo vamos a aplicar aquí para dar un poquito de luminosidad en el ojo y voy a aplicar un poquito de máscara para pestañas la base que estoy utilizando es una base de Beauty Creations la nueva, si ustedes no han visto ese video se los dejo aquí abajito el link para que vayan y lo chequen se van a llevar una gran sorpresa la verdad es que ahí es donde les digo que tal si me gustó o no me gustó si duró o no duró para estas alturas yo creo que ustedes ya lo saben porque estoy grabando dos videos al mismo tiempo este sería el look terminado yo les presento este video espero que les haya gustado y si fue así no se les olvide de regalar un like suscribirse si es que no están suscritos recuerden que se están subiendo videos que son jueves y domingo a las 4 de la tarde espero que les haya gustado se me hace un look bien natural donde podemos arreglarnos y vernos bonitas que no se ve así como que no se ve que le echamos ganas pero sin tanto esfuerzo metenme aquí abajito si ustedes lo utilizarían para este 14 de febrero también recuerden que subí un anti-sun paletín que es en tonalidades verdes ya desde aquí me despido ahora sí y les mando un beso enorme quédense mucho nos vemos en el siguiente video bye